Se busca alguien dispuesto Que no tenga miedo Porque hay un gigante Que atentando está Contra este pueblo Que es el pueblo de Dios Está presumiendo Quien lo pueda enfrentar Habrá quien aquí que lo enfrente hoy Parece que se le olvidó El mismo Dios de Israel Me ha entregado una onda Parece que es el olvido Quien está de tu lado Puso una onda en tus manos Oye bien y cante Tengo la onda en la mano Tengo la onda en la mano Y una piedra en la onda Donde está ese gigante Que con él vine a hablar con ti Tengo la onda en la mano Tengo la onda en la mano Tengo la onda en la mano Y una pieza en la onda Donde está el presumido Que con él quiero hablar Para decirle que yo Yo te venceré Yo te venceré Escucha mi un gigante Yo te venceré Yo te venceré Y tu cabeza Cortaré Yo te venceré 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 Y tu cabeza Arrancaré Tengo la onda en la mano